El dirigente Tony Ruiz, una muy buena defensa hoy ante Titanes, 33 puntos en la mitad y 37 en la segunda. ¿Cómo trabaja usted eso? Creo que nada, saludo a ti, saludo a la fanática de tu programa. De mi es importante la defensa, la defensa la que gana campeonato, les hemos demostrado en el día de hoy. Tuvimos un equipo que venía ofensivamente hindiando, que estaba metiendo la bola. Nosotros lo hicimos por 40 minutos. Cuando contienes el deseo y el poder para lograrlo, lo vas a lograr, nos mentalizamos en eso. Hicimos los autos necesarios defensivamente para lograr un carácter importante. A un paso del campeonato, el equipo de metros imbatible en su casa, pero en las rutas son una coaguita. Yo no creo, porque en la serie regular batiamos de 500. Es bien diferente de los juegos de la carretera como locales. Es una liga muy competitiva, muy exigente. Nosotros lo vamos a preparar mañana mentalmente para acabar la serie, el viernes en la capital. Vamos con toda la preparación, queremos hacerlo, hemos estado muy cerca. En los dos juguetes estamos muy cerca, esperamos, por favor le digo, que la tercera sea la vencida. Hacerle el trabajo necesario para lograr esa victoria en la carretera. La Tami William practicó con usted de varios días. ¿Por qué no se lo acancha hoy? Mira, solamente vino, vino una llamada, que verdaderamente quiere aprobarse. Es un jugador que lleva siete meses sin jugar. Es un jugador que viene de una operación muy seria en la rodilla, en el perené, en el mes de diciembre. Lleva inactivo. Es un jugador que siente y tiene buena relación con la gerencia. Él se ofreció, pero es un movimiento, hay que tener mucho cuidado en esos movimientos. Tenemos una buena química, tenemos un buen grupo. Hicimos un excelente trabajo. Yo creo que verdaderamente agradecemos el esfuerzo de él de haber venido, de haberse evaluado. Pero nosotros tenemos buena química con el equipo y el equipo que vamos a terminar para lograr el campeonato. ¿Piensa usted que Carmona y Graterol son los hombres para terminar y usted llevó ese campeonato? Definitivamente. Yo creo que esto es lo que nos ha llevado. Tenemos que confiar en lo que tenemos, dar el trabajo extra de lo que estamos haciendo. Y definitivamente, mira, yo creo que podemos. Al no nos cerramos nunca a hacer los ajustes y para lograr la mejoría. Pero estamos solamente a 40 minutos de lograr un campeonato que hace siete años Metro no lo ha conquistado. Por lo tanto, nos tenemos que unir todos en la misma unión y en la misma fuerza para lograrlo. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias.